¡Aleluya! ¡Vamos muchachos! Esto se canta con gozo, con alegría ¡Exaltemos el santo nombre de Dios! Debo correr hasta llegar a la meta que Él me dejó Debo correr hasta llegar en los brazos de mi Salvador El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que Él me dejó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi Salvador ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Yo te doy gracias, mi Dios amado Por este privilegio tan grande, Dios santo De poder unir mi voz Junto a la voz del hermano Miguel Jiménez ¡Bendito Dios! Debo correr hasta llegar a la meta que Él me dejó Debo correr hasta llegar en los brazos de mi Salvador El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que Él me dejó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi Salvador Función celestial Caminemos Adoremos al Señor con todo el corazón ¡Vamos muchachos! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video